Buenas noches a todos, estamos encantadísimos de estar aquí y bueno a mí me dijeron cantate una folía y alguna cosita más con El Colorado, pero es que he venido acompañada de un elenco de cantadores tan buenos que me parecía que era una pena que solo yo cantara folías porque a todos nosotros nos encanta cantar folías y entonces le pedí a mi queridísima amiga de tantos años Luisa Machado a Sara Jacinto que he tenido el placer de escucharla de compartir muchos ratos de música y a mi padre Carmelo Soca mi primer maestro mi referente era gente muy importante para mí y que para mí era un orgullo que estuvieran aquí también así que con el permiso vamos a cantarles estas folías compartidas con el colorectivo aplausos 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 agradecate aplausos agradecon aplausos 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 Deberte cantar a mi lado, sabiendo que ha celebrado la pasión por la folía. Sabiendo que ha celebrado la pasión por la folía. Cuanta emoción, mía, mía, merece cantar a mi lado. Con la magia de tu timbre y estas voces como abrigo. Y estas voces como abrigo. Nada mejor para el frío que el calor de mis amigos. Nada mejor para el frío que el calor de mis amigos. Con la magia de tu timbre y estas tres voces como abrigo. Nada mejor para el frío que el calor de mis amigos. Nada mejor para el frío que el calor de mis amigos.